¿Cuánto tiempo pasó para yo darme cuenta que tú y yo somos la pareja perfecta? ¿Cuánto pasó para que yo entendiera? Oh, que sabrás es tu voz, que acelera mis sentidos, que acelera mis latidos de amor Que es tu risa, es tu mirada que me deja sin palabras, es tu sin motivo y sin razón Te necesito bebé, adoro tu forma de ser, es tuyo el atardecer, porque tu amor me hace bien Juro te voy a amar, voy a dejar de soñar, quiero que sea realidad, es tuya la eternidad Te necesito bebé, te necesito bebé, bebé Yo te necesito bebé, bebé Adoro tu forma de ser, es tuyo el atardecer, porque tu amor me hace bien Juro te voy a amar, voy a dejar de soñar, quiero que sea realidad Yo no sé qué sucedió, qué fue lo que me enamoró Yo no sé qué me pasó, que tu mirada a mí me cautivó Y es tu abrazo, y es tu voz, que acelera mis sentidos de amor Es tu risa, es tu mirada que me deja sin palabras, eres tu sin motivo y sin razón Te necesito bebé, adoro tu forma de ser, es tuyo el atardecer, porque tu amor me hace bien Juro te voy a amar, voy a dejar de soñar, quiero que sea realidad, es tuya la eternidad Bebé Cuánto tiempo pasó, para yo darme cuenta, que tú y yo somos la pareja perfecta Cuánto pasó, para que yo entendiera Cuánto tiempo pasó, para que yo te voy a amar, 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 voy a amar